Saludos y bienvenidos una vez más aquí a Jaycee Guitar Studio. Hoy continuamos con lo que sería la serie de técnicas de regato. Vamos a estar hablando nuevamente de lo que son los fundamentos, métodos y tips para poder dominar esta técnica y como siempre estaremos dejando tablatura con algunos tipos de ejercicios para que la puedan practicar diariamente. Así que quédense aquí con nosotros en Jaycee Guitar Studio. Bien, como había indicado desde un principio, hoy continuamos con lo que sería la técnica de regato o ligados, que es un término muy utilizado en los guitarristas. Es una técnica fundamental para los guitarristas porque al dominar esta técnica hacemos menos uso de la púa. Por lo general la mano izquierda izquierda es donde hace la gran mayoría del trabajo. El sonido de esta técnica, o sea de la secuencia, es un sonido más fluido. Si quieres palabras de añadir o hacer un tipo de fraseo, también añade algo más de rapidez. El ataque que utilizamos para este tipo de técnica, por lo general es hacia una sola dirección. Seguramente no utilizamos en esta técnica lo que se llama la púa alternada, hacia abajo, hacia arriba, sino que tocamos hacia una sola dirección. Y cuando vamos hacia descendiente. Ok, habíamos hablado anteriormente lo que significaba ligados, es una secuencia de notas tocadas sin necesidad de utilizar mucho la mano derecha, sino la mano izquierda, es la que hace la gran mayoría del trabajo. Habíamos hablado de lo que serían los ligados ascendentes, los ligados ascendentes, pues sería el famoso jammerón, que lo hemos escuchado mucho, que sería el martilleo. Y los ligados descendentes, que serían los famosos purós, que serían un leve pellizco a la cuerda. Ok, una técnica o un tip para ayudar a mejorar lo que sería el sonido a la hora de cuando estamos siendo ligados, es el dedo número uno. Cuando vamos a aplicar la técnica de ligados, el dedo uno, por lo general, se encarga de mutear las siguientes cuerdas. Por ejemplo, estoy en el traste número 5, cuerda número 3. En vez de presentarlo de frente, el dedo de frente, sería algo inclinado, ok, de esta forma. Si lo hacemos de esta forma, si tocamos, por ejemplo, sin querer la otra cuerda, pues ya se escuchan entonces otras notas o notas que no queremos que los sonidos que se escuchen. Y por lo general lo que hace es que ahí el dedo número uno mutea la cuerda número uno, y la cuerda número dos. Solamente tocaría la cuerda número tres. Ok, eso es un detalle muy importante a la hora de aplicar esta técnica. Ok, aquí les estamos mostrando ustedes una tablatura de un ejercicio de ligados que vamos a estar practicando diariamente. Lo vamos a empezar de forma lenta, sin ningún tipo de efecto de guitarra ni de pedal. Un sonido claro. Se va a practicar primero hasta dominar en la primera cuerda, luego pasamos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y hasta la sexta cuerda. Lo vamos a hacer de forma lenta. La primera nota que vamos a escuchar la va a ejecutar el dedo número dos, haciendo un martilleo a la cuerda o lo que se llama un jamerón. Ahí escuchamos la primera nota y cuando hacemos entonces el pequeño pellizco o que jalamos un poquito la cuerda, eso sería entonces lo que es el purof, jamerón o martilleo y purof o pellizco. Empezamos de forma lenta. Música 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 Bueno, ya hasta aquí este video tutorial. Espero que les haya ayudado bastante. Recuerden suscribirse para que estén al tanto de los nuevos video tutoriales que estaremos subiendo para ustedes. Recuerden, si les gustó, denle like, compartan con sus amistades y como siempre, dándoles las gracias por el gran apoyo que nos han brindado hasta el momento y nos veremos aquí mismo en Jaycee Guitar Studio. Música Música Música